Me parece que pudo haber reclamado un roce en el brazo izquierdo, pero prácticamente imperceptible a tiempo real. Se vino a ese argentino, entra Álvarez, tocó la pelota de Globo, cuando iba a entrar la sacó, la sacó Lobre, la sacó Lobre, iba corriendo el juez y saca Tarjeta Varilla, hay Tarjeta Varilla, cayó el argentino. Los instas argentinos que se paran, que se festejan por parte de este contraguipo tremendo, hubo Tarjeta Varilla, la sanción máxima, el árbitro italiano ha cobrado penal, el árbitro italiano que está rodeado, el árbitro italiano sin titubeo, no muy cerca a la Juava, me parece a tiempo real, cobró penal, penal a favor del equipo argentino, dale, seguro, barra. Seguro, compañeros, sin daño, ofreciendo el repuesto, seguro. Un contraboipo letal de Argentina, Borbén primera, quedó desacomodado, el elenco croata en el fondo, se lanzó el ataque y quedó muy mal acomodado para el retroceso, con camino fértil, cara a cara con el arquero Julián Álvarez. Bueno día, iba a compartir el bolo, derribar a un penal, y la gran posibilidad para Argentina, que había querido un poquito más que Croacia, pero tenía más la pelota el conjunto europeo. Estamos en 32 minutos, 20 segundos, arco de la África, tomando como referencia el estadio Centenario, el portero Oliva Covi, ya recibió tarjeta María Polaco. Tarjeta de, la tarjeta de los uruguayos. Máximo. Le sigue reclamando el italiano, adelante, le pone concierto a Nelson Fogliatti, rápido. Y usted de repoco a su repuesto original y ya bueno, la importación de distribuidor oficial Chivroli. Tenía más la pelota Croacia, pero la pelota más riesgosa la metió Argentina, gran pase al medio, Álvarez fue con todo, lo bajó el arquero, el penal bien sancionado. Tiro penal que va a tomar Messi, tomó 5 metros de instancia nomás, mira el cielo, se saca la trasplivación de la zona nasal prácticamente. Allá va a colocar la pelota Messi, veremos si la arregla, la macana Liva Covi, que cometió el tiro penal entre 10. El contragolpe de Álvarez, allá mira el piso, Lucas Modri, pega el grito, para que su muchacho no se desanime. Ahí está Messi, tremenda expectativa, mira cómo se tapa los ojos, Miguel Argentino. Ahí va Messi, gol argentino. Como con bronca y jurando, un surrazo inapelable, un surrazo que puede hacer historia, un surrazo inexorable. La pelota, 215 kilómetros por hora, la vio pasar Liva Covi, el portero de equipo de Croacia, que cometió el penal, que recibió la tarjeta. Un tiro de mente furibundo. Impatante de Messi, que ahora se persigna, que mira el cielo, hay que ver cómo están las tribunas, cómo están los argentinos. Un tiro bárbaro, potente, se había tirado hacia el par izquierdo, justamente el portero. La pelota arriba, no digo que en el ángulo, pero no muy lejos tampoco, pasó a ganar Argentina. Qué definición, qué notable el disparo para vencer a este muy buen arquero del mundial que cometió el penal Álvarez. Cuando Álvarez quiere zafarle, para meter la pelota, le comete el penal. Dos tarjetas amarillas para el equipo croata en la misma jugada, el penal y el gol. Pasa a ganar Argentina, en un partido que había empezado mejor, luego después lo emparejó Croacia. Tenía más la pelota, pero la única situación de gol fue a los 25 minutos aquel disparo de paredes, que contuvo el buen arquero croata abajo. Ahora gana Argentina, bien Álvarez, que fue a buscar ese balón, lo bajaron, Messi la metió muy bien. En un partido que no admitía errores, Croacia cometió uno severo, graso error en la defensa de Croacia. Se lo cobra Argentina la maestría de Lionel Messi para remandar ese penal, para colgar arriba y ponerlo a ventaja estratégicamente fundamental. A poco del final del primer tiempo, gana Argentina, que había sido un poquito más incisivo cuando había ofendido el arco de Croacia. A evitar, hacemos la vida más fácil. La celeste es oriental, en la radio, en la radio del Mundial. Se adelanta, alienta al público argentino, a la expectativa, agazapado, de 8 a 10 mil croata. Corner que adrán los formados para la Segunda Olimpica y Colombia, tomando por referencia el queridísimo estadio de Santo Nevio. Corner que va jugando a Croacia, la pelota ya estará, deriva para Guranomi. Arremata, rebota, no se muestra claro, no tiene pupilas técnicas hasta el equipo de Croacia. Contragolpea el equipo argentino, dejaba pasar la pelota a Messi. Este es en dirección de Álvarez, atropella, se viene a los argentinos, busca el hueco, lo deja venir, tiró, gol, gol, argentino, en el desierto, cae como agua bendita del Río de la Plata. Este gol de Álvarez, casi en 39 minutos, una jugada a lo Kempe, sí a lo Mario Alberto Kempe, una patriada, se llevó a Modri, se llevó a Brozovi, se me llevó a Lovren, se llevó a Guardiol. Impresionante Álvarez, un gol de jerarquía, arrancó con pelota minada, pero créanme que no era fácil, para nada fácil, la llevó, guapió, coraje y técnica al servicio del equipo argentino. Orientado por Escaloni, Messi la había arrancado, luego corrió por lo menos 40 metros con la pelota, rebotó, la llevó con el píloro, la llevó con el ombligo, luego tiró violentamente, casi con la rodilla, descritando entre rodillas, pecho y pierna derecha, el segundo tanto argentino. Es una locura el estadio, Fogliati. El éxito de Escaloni, porque antes el partido que jugaba Di María, que jugaba Correa, que jugaba Lautaro, nos va a jugar Álvarez, el cara sucia, el pibe, los dos goles de Argentina vinieron por él, esto es un golazo, esto es un golazo, a la altura de los más grandes goles que uno ha visto en un campeonato del mundo, realmente un golazo, Álvarez le gana el partido a la Croacia por dos goles contra cero, notable jugada para la definición, gana Argentina con autoridad, ahora habrá que ver cómo se desarrolla el resto, porque Croacia tiene que salir a jugar, lo que le queda, y hay espacio para Argentina. Acaricia la final, el equipo argentino, primer tiempo, segundo golpe, lo deja tambaleando Croacia, le da de su propia medicina, lo mata de contra una topadera, Julián Álvarez travesía por el desierto para un gol, para subir hasta lo más alto, aquí en el estadio, para festejar una victoria fundamental del conjunto de Escaloni. Amistad, hacemos la vida más fácil. Cortiluz en este Mundial juega con la 10% de descuento en todos sus productos hasta la final de Qatar, Daniel Muñoz 20-29, Cortiluz, protege su inversión. El técnico... Si llega, disculpame Polanco, disculpame, me dejaste el bache y una reflexión, una pregunta para Matías, espera un poquito, pues se viene Messi, para un poquito, va Messi, se la saca o no, la aguanta, se viene Cortina como Cortina, Cortiluz, entra al área, es un genio, pelota en medio, está, gol Álvarez, gol argentino, otra vez el botija Álvarez, el arquitecto de estos edificios, sobre arena, el arquitecto de la jugada, enorme Messi enganchó, fenomenal figura que ha dado América al fútbol mundial. Messi pasó la pelota hacia atrás, como antes, como los viejos punteros, llegan al fondo, meten el centro popular de la muerte, y no falla, inexorable Álvarez, hay gol de Argentina, llega el tercero, parece que esto es cosa jugada, genial, el futbolista Messi por la punta derecha, el pase para Álvarez, pisaba la vía chica, sacó el latigazo de derecha, está ganando Argentina 3 a 0, jornada inolvidable para el futbolista Álvarez, jugada que ratifica méritos, virtudes, bondades, categoría de Lionel Messi, ahora Argentina gana 3 a 0, colgalo, botija, como dicen allá, colgalo, pide, colgalo Álvarez, colgalo, es uno de los más grandes monstruos del fútbol, que jugadón se mandó, lo sacó a pasear a uno de los que se mencionaba a Saguero de Mundial a Guardiol, lo llevó, lo trajo, lo metió al área, lo sacó, hizo lo que quiso con él, él tenía la pelota, es el que mandaba, la metió al medio de Álvarez adentro, excepcional, notable, en un momento de partido donde quería crecer jugada, aunque sin llegar al arco argentino, donde perdía algunos valores en la zona media, el equipo al Luis Celeste, termina de asegurar el trámite, un golazo que tiene nombre y apellido, Messi, aunque el gol lo hizo Álvarez. Se encendió en la noche de Qatar, alguien escribió por ahí, la pelota para Messi es una extensión de su cuerpo, es que la se va batada, socio inmejorable con Julián, en su noche soñada, en su noche mundial, Julián Álvarez le pone la tapa al partido, tenía todo controlado a Argentina, la clasificación es una realidad, Argentina finalista del campeonato del mundo. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil!